Una querella fue presentada contra el director de la Policía de Investigaciones. Reportajes de Televisión Noticias conversó exclusiva con el ex comisario que inició esta acción legal en contra del jefe de la PDI, Héctor Espinosa. Además, la Contraloría exigió una investigación sumaria por la millonaria compra de un auto de lujo para su uso exclusivo. Esto mientras se detectaba que miles de cascos balísticos y chalecos antibalas estaban vencidos. La denuncia incluso contempla los numerosos viajes que ha realizado el director durante su gestión. El reportaje es de Alejandro Vega. La PDI adquirió un automóvil Hyundai Genesis similar a este para su director Héctor Espinosa, pero no es cualquier vehículo, por lo menos en términos de precio. No se vende en Chile y solo se trae a pedido. Su valor fue de 61 millones 407 mil 475 pesos. Ese vehículo está sobrevalorado y en ese caso específico, usted me pregunta, en ese momento cuando se hizo esa compra había un déficit de chaleco y casco balístico. ¿De cuánto sería ese sobreprecio? De un 50% por lo menos. Si el vehículo costaba 61, se vendió 61 y costaba 40 en el mercado, su diferencia son 20 mil pesos. ¿Y cuál es la presunción de qué pasó con ese dinero, la diferencia? No quiero adelantar juicio, pero el tema es que llama la atención que habría que investigar también claramente a quién le vendió. Esta compra habría sido dirigida a la empresa Grisolia y Compañía Limitada, cuyo dueño al parecer sería una persona cercana al máximo jefe de la institución. Contraloría no tardó en actuar cuestionando esta adquisición, ya que no hubo un análisis comparativo del mercado que justifique la compra, considerando su elevadísimo costo. Es paradójico que él prefiera un vehículo de lujo y los funcionarios estén allanando casas con chalecos vencidos y casco antibalas malos. Efectivamente, el organismo Contralor detectó en paralelo que existían graves carencias al mantenerse indumentaria obsoleta de la policía civil, algo que es tan necesario para resguardar la integridad de miles de funcionarios. Consigna un déficit de casi 3.000 chalecos antibalas y de 5.652 cascos balísticos. Muchos elementos incluso se encuentran vencidos. Se pone en riesgo la seguridad de los mismos funcionarios, o sea, él piensa en su bienestar particular en vez de pensar en el bienestar general de su funcionario. El ex comisario Vázquez encabeza los esfuerzos de un grupo importante de funcionarios que acusan irregularidades en sus bajas por patologías adquiridas en la institución. El estrés que se produjo en mí fue a causa de la sobrecarga laboral que no me correspondía haberla hecho, que era la labor de mi jefe de ese entonces. ¿Y qué hacía su jefe mientras tanto? Salía a volar en un avión, estaba haciendo un curso de piloto privado en el aeropuerto de Concepción. Su superior era el subprefecto Cristian Meneses Navarrete, actual jefe de asuntos públicos de la PDI, que fue visitado por la masonería cuando asumió como autoridad policial en Talca. El problema es que cuando yo denuncié nunca se quiso investigar a fondo porque él es amigo del director también, del actual director de la PDI, y al parecer también hermano elogio. Es imposible que uno pueda obtener ayuda de los mismos jefes porque se van a proteger entre ellos. Algunos funcionarios activos o con graves enfermedades, como el inspector Patricio Sánchez, víctima de un mal de Crohn que lo tiene a pasos de ser dado de baja sin beneficios, siguen dispuestos a denunciar graves actos de corrupción de unidades especializadas, pese a las represalias. Me ofrece 300 millones de pesos para que yo dejara de escarbar, amedrentándome por el hecho que ellos tenían la fuerza suficiente para sacarme del camino, que yo valorara que estaba mal de salud, que casi me habían echado en una oportunidad, entonces que en el fondo me estaba metiendo con quien no debía. No son muy usuales a nivel de policía que uno haga denuncias por corrupción y en el fondo fuera de haber quedado desprotegido. Lo que se buscó es buscar sancionarme a mí y se le pidió al director que me echara por decir la verdad y transparentarla en el papel. Policías activos y marginados han aunado fuerzas para investigar a la misma policía que, según ellos, esconde información para proteger a muchos superiores. En este caso aseguran que se trata de la misma hoja de vida del director. Según la PDI, solo tienen registros desde el 2008 en adelante. El director tiene una sanción gravísima entre el año 87 y el año 90, pero ellos no quieren entregar la información porque saben que con esa sanción que él tenía, nunca debió haber sido nombrado director general. En más, yo creo que se le escondió información a la presidenta de ese entonces, que fue la presidenta de Chile. El actual director Héctor Espinosa habría sido sancionado junto a la ex inspectora de investigaciones Rosa Urzúa. Al consultar por ella vía transparencia, la institución respondió que no registran ninguna ex funcionaria con ese nombre, pero DIPRECA sí la reconoce como una ex detective que recibe una pensión de retiro otorgada por la PDI. Fue funcionaria de la Policía de Investigaciones de Chile. Y el director lo sabe, por eso no quiere entregar la información, porque sabe que esa información lo va a perjudicar a él. Si de transparencia se trata, en el mismo portal de investigaciones figura que entre julio del 2015 y marzo del 2019, el director de la PDI ha realizado 127 viajes nacionales e internacionales, un gasto que supera los 100 millones de pesos. Para hacerlo más gráfico, en su gestión ha realizado algo así como un viaje cada 11 días. Si analizamos en el tiempo desde que asumió el director hasta la fecha, se han incrementado progresivamente, entre el 2013 hasta ahora casi tres veces, la cantidad de viajes extranjeros. Partimos con casi 30 viajes en el año 2013 hasta casi 90 en el año 2018. De la totalidad de viajes, 21 han sido al extranjero. No deja de llamar la atención el elevado costo de los pasajes. Un boleto a España adquirido en octubre del 2015 asciende a la suma de 6 millones 373 mil 939 pesos. O a Nueva York, casi llega a los 6 millones y medio de pesos. Al parecer sería el mismo modo operando que se ocupaba en el ejército, de que se compraban pasajes sobrevalorados. Yo no voy a aceptar que se hable de tiragate, porque me parece que es una falta de respeto a la policía de investigaciones. Entonces eso es lo que tiene que investigar el Ministerio Público, y ojalá que investigue objetivamente el Ministerio Público estos hechos, porque son gravísimos. El pasaje a China comprado el 2017 costó más de 5 millones y medio de pesos. Participó en la Asamblea General de Interpol, pero viajó con cuatro días de anticipación. Un tiempo extra que también se repetiría en otros destinos, lo que le ha permitido un desembolso de 40 millones de pesos en viáticos. Estos antecedentes integran la querella interpuesta ante la justicia. Contraloría, por su parte, ordenó a la PDI investigar responsabilidades administrativas por la compra del vehículo de alta gama para el director de la institución. Pero después de dos años, la única respuesta de la PDI es que el sumario sigue en tramitación. Hasta enero de este año es que no estaba cerrado el sumario. Lleva dos años de sumario. ¿Cuánto tiempo más prescribiría eso? En principio quedaría un año y medio, más o menos. Todo ello en materia de investigación, ya sea lo que se ha comunicado a través de la prensa, también en materia de investigación por parte de la propia Policía de Investigaciones, y si es necesario por la propia Fiscalía, si es que existe alguna situación de irregularidad. Lo que no deja de ser al menos cuestionable es que un organismo dependiente del mismo director esté investigando una compra hecha para el director. Cuenten siempre con Chile y los esperamos con los brazos abiertos. Un abrazo y muchas gracias. ¿Cuál es el organismo que está haciendo esta investigación por la compra del vehículo del director de la PDI? De la función que tenemos hasta el momento sería la subdirección administrativa, que depende jerárquicamente del hecho. Jerárquicamente del hecho.